Es el palo en cumbre, logrando emocionarnos con su eterna belleza, rendido el corazón, imagino el surco de los universos, late el tiempo a salvo entre los reversos. Voy a pasar a leer rápidamente unos poemas. Cuídos no cansables y no ser cansinos, pues, por ejemplo, es un madrigal, que dice así, ¿Se oye bien? Sí. Comenzamos. Dulces labios piadosos, si por ti no besáis sois arrobados, ¿por qué si besáis, besáis temerosos? Si cuanto más tremantes, más delitosos a quien os os cita, no me tengáis tal cuita. ¿Por qué os queréis poco sigilosos? Recuerdo ya borroso. Dulces labios piadosos, si de gracia llenáis mi cautiverio, torre de acero fiero, en tu cárcel me asilaré de nuevo, conceptidme, al menos, probar el cielo. Pasamos. Este es otro de los primeros poemas que yo escribí en la fe. Clareado sagitario un claro día, bajo el cielo esclavo de calima, dulce de mes brillo cual la lima, va mi corazón en su agonía. En mi pecho hay un huerto y en sombría, anida la maranto y racima. Allí guardo ese día que lastima asiste, al que espera la alegría. De entre esta paz y aquella guerra, anda mi corazón casi turbado. Un amor le abre y otro le cierra. Mas el pulso ya está igualado, en las finas labores de la tierra, que traza el rudo surco del alado. Y hubo un poema sobre Cristo, nuestro Señor. Yoran Carmesí Montiprado. Este poema lo hice para el Cristo del perdón de Cieza, de un pueblo de Murcia. Y también se lee en los días cruces, en mi pueblo. Lomero es santo. Dice así. ¿Qué pasible latido puede darte un corazón dormido? ¿Qué me pides, Jesús mío? ¿Con qué apego decides, de puro amor, a la cruz abrazarte? ¿Cómo podría dejar de amarte ni aun un instante? No me olvides en la dura travesía y así cuides de mi alma a la espera de encontrarte. A unos realos de espino lloro, de angelicales galas despojado, mas eres el alba y mortal tesoro, prendido en mi pecho, el namorado. ¿Lloran Carmesí Montiprado? Librioso lloro al verte en una cruz clavada. Y un segundo dedicado a Cristo, el Cristo de la Escucha, la Cátedra de Almería, fue quemado como tantos otros, en tantas ciudades. ¿Qué puedo darte ahora, Jesús mío? Hoy digo, voy tus clavos a quitarte para llegar mañana y olvidarte sin lágrimas que siman, mi estardía. Un día te sigo, al otro me desvío. Me plazco a lo mortal en vez de amarte, para de nuevo volver a enclavarte en esa cruz, mi corazón limpio. Mil veces te neguése a amargura, entregando la vida con flagelo, herido me dejaste en desmesura. Cristo, escucha, apura este duelo, no dejes que se aleje en senda oscura quien es ceniza, siendo tu el cielo. Amén. Gracias. Como buen alumno de Gerardo Diego, donde él escribió el famoso cipres de siglos, ¿no? Pues yo me atreví también, ¿no? Pues, hacer otro sobre cipres de siglos, que también estuve, estuve a ver, en el monasterio. Y dice así, Augusto Dardo, de verdad y ruso, gracia un siglo de siglos reitario, latiendo más de un siglo solitario, sin que el tiempo le derribe su acoso. Fulgido cipres en versos gloriosos, flecha que casi alcanza sagitario, vigía cautivo hospitalario, del suelo alza huevos sigilosos, como al fin arriba a tal altura que tempestad cierra levante a duelo y el ángel custón se apresura, le salva del rayo osco su flacero. Lancero peregrino de alma pura que sueñas silente rayar el cielo. Un yuno, pues, como una actitud de viajero, de geógrafo Islandia, que, un suelo tan volcánico y tan, y tan trompes, escribe Islandia, un pedregosa soledad enclavada remota latitud, doirrando la aurora en su exitud, salido corazón sin voluntad, rusiente lava en luz brusca y huerta, silentes volcanes en su actitud, donde cae la nieve con la actitud y áticos soplos baten sin piedad. Roja y neovolcán que se desboca, en orente magma de brioso vuelo y apura el verde pasto en su derrota, glaciar tremante de albino velo que lame el mar o toso y se desboca, con roco y oro afundirse el cielo. Y para finalizar, vamos a hablar sobre el trombo, la ciudad eterna. Me adregué a ti, en breve hora acordaba veinte siglos y mudanza estremece, soy en esta simetría resplandece de opulencia y vías atilidada, que dome ese mismán a la mirada por fascinación inmortal que ejerce ciudad eterna, en su fe se abastece por célica potencia convocada. Vías con mil palacios muy lucidos de fábrica rico mármol espiritual, templos que maravillan los sentidos, cobijando el al alma en su luz piadosa. y en soberano a Roma compongidos magna Roma del mundo tan grandiosa. Muchas gracias. Bueno, antes de todo quiero decir que la primavera de este año que entra ya por supuesto dentro de poco la ciudad mallorquina de Valdemosa a través de la academia en Rada Costa ya pero que hoy lo adelanto yo porque creo que es el momento se va a hacer una exposición de pintura de todos los autores con un solo cuadro y pintura vamos ya de fotografía artística que quieran participar. Para tal evento se creará un catálogo donde José Jaime hará las críticas de la obra y presentación de ese catálogo de todo completo. Eso es un adelanto que os doy para que ahora ahora lo repartiré yo eso. Eso es un adelanto que lo digo porque después del circuito ya podéis dejar dejarlo ya pues toda la persona que quiera participar pues yo voy a participar con este cuadro. Está abierto es solamente para la gente del proyecto nacional de cultura agraria de costa no está abierto a otras personas que sean. Antonio Pineda nombre artístico su nombre es Rodríguez Pineda él quiere participar en Valdemosa con un cuadro no tiene coste de ninguna clase solamente los gastos de envío y de recogida que se haría todo a través de una agencia irían todos los paquetes de cuentos. Allí en Mallorca se presentará se hará la exposición estará durante un tiempo 14-15 días que es lo máximo que dura aquí la exposición habrá unos catálogos de esa exposición habrá un reportaje y todas esas obras literarias la crítica de ese catálogo y los escritos los va a hacer el delegado nacional histórico de la Academia de la Costa con el Jair de Capel por eso como todavía queda hoy y mañana para que haya personas pues que os pongáis de acuerdo y bueno os vais a ir a eso. Bueno Diego de los aviotes que los voy a llamar no, no, no ya no vamos a presentar mal pero sí quiero que se siente aquí en la mesa donde a él quiera porque él que es un hombre de un corazón muy grande Diego por favor pues me ha dicho y yo así lo transmito que en este nuevo libro de luminosa posada 500 páginas una obra poética impresionante que él a toda la persona que compre el libro que hoy se va a vender al 50% del precio que lo tiene puesto en la librería porque yo aquí no quiero que se venda el libro demasiado caro entonces va a vender a 15 euros pero los 15 euros él lo tiene puesto en la librería a 30 es un libro de 300 y pico páginas con una obra inédita es muy importante Diego que acaba de publicar este libro luminosa posada que tiene 500 páginas él lo va a regalar y lo va a firmar por lo tanto aquí nadie se lo obliga a nadie que compre nada pero estamos y se presentan libros y bueno aquella persona que quiera tener un libro firmado por el autor pues se lo compra y ya está pero que no es que estamos obligando a nadie que tenga que comprar el libro ni nada de eso 15 euros irán los dos libros porque Diego regala el suyo a la persona como es su gran amigo que ha traído aquí a José Jair de Capel pues él tiene gusto de regalar este libro que acaba de salir él lo ha visto justamente en este circuito porque no no llevaba día pues bueno eso solamente tú Antonio te pones ahí si vende algunos libros pues los controles tú